Hola, soy Ratzona Mosquera, estudio de ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica de Pereira. Soy defensora de derechos humanos, antipatriarcal, siempre trabajando por las mujeres y las diversidades de género y sexuales. Siempre en busca de la emancipación de las personas negras. Vivo en Pereira, pero nací en Tado Choco, donde es toda mi familia.